Señor Teniente Alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señores caetes, señores vecinos que nos siguen a traer de MiraTV, buenos días. Señor Teniente Alcalde, voy a ser breve, preciso y conciso en mi exposición. Actividades realizadas en el Área 1 del día 27 de septiembre al 3 de octubre. Continuamos con la charla de orientación a los colegios. Este día martes 31 de octubre de 12 a 12 y 30 en el Colegio Miraflores School si esto pasó a la República 47-24, se dio una charla a 80 escolares de nivel primario aproximadamente. El día jueves 3 de octubre de 11 y 30, 12 y 20, en el Colegio San Ignacio de Loyola asistió en la avenida Arequipa 51-31, una asistencia de 40 escolares de nivel secundario. Seguisos especiales, se continúa con los servicios especiales dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En las iglesias y templos del Área 1, en los colegios de la jurisdicción, en las calles y avenidas con restaurantes de gran ofensa del público, en el Lóbalo Gutiérrez las 24 horas, en el Módulo Santa Cruz mantenía una atención esta semana de 8 atenciones, seguridad en los malecones, puente del distrito a cargo de la Brigada Canina de las 16 a 22 horas y en la playa de la jurisdicción las 24 horas. Operativos, he realizado los siguientes operativos en coordinación con la Policía Nacional. Operativos motos lineales, 3 operativos. Hemos intervenido en 217 motos, poniendo en posición de la Comisaría de Miraflores 21 motos, 7 por no contar con SOAT, 11 por no tener licencia de conducir, 2 por no tener ningún documento y 1 por licencia de conducir falsa. Trabajadores de construcción. Esta semana hemos visitado a 9 horas de construcción, interviniendo a un total de 587 obreros, no teniendo ninguna novedad. Asimismo, esta semana hemos realizado un cooperativo a talleres. El 2 de octubre, de 10 a 11 horas, con el apoyo del área 3, DIPROVE, Fiscalización y Defensa Civil. Se han intervenido 6 talleres de mecánica, interviniendo a 30 vehículos, no registrándose ninguna novedad. Comercio ambulatorio. Hemos hecho 8 operativos orientando a retirarse a 33 ambulantes. Labores de vehículos, 5 operativos con decomiso de baldes y utensilios, utilizado por esta actividad, se orientó a 13 lavacarros. Recicladores, 7 operativos con retención de bolsa de reciclaje y puestas a disposición de los caminos de recompatadores. Orientando esta semana a 36 recicladores. Patrullaje integrado con Sarangos San Isidro. Hemos realizado el día miércoles 2 de octubre, en el Parque Mora, 18 a 22 horas. Se continúa orientando a los taxistas que dormitan en la vía pública. Hemos orientado un total de 21 taxistas. Intervención de resaltantes. Hemos tenido una intervención el día miércoles de octubre, a las 03.76. Retención de un sujeto por robo en la avenida del Ejército, cuadra 11. Encargos. Se ha nombrado un servicio permanente a las 24 horas en el Parque María Reyes. Esta semana, para conocimiento del comité, hemos tenido el apoyo de la Comisaría de Miraflores, el día domingo, con 6 efectivos y un táctico, como dispuso el señor alcalde, el día domingo. Esperamos también contar este domingo con este apoyo. Asimismo, se resumen una verificación de calles y avenidas, encontrando 61 puntos con baja iluminación en determinadas calles de avenidas y pasajes, siendo en otros, en algunos casos, por la baja potencia de los focos de los postes. Se ha coordinado con la sugerencia de obras y la sugerencia de áreas verdes para el apoyo de árboles frondosos. Asimismo, se ha realizado el estado de las casetas particulares ubicadas en el área 1. En total tenemos 48 casetas, de las cuales 20 casetas autorizadas, de 20 casetas autorizadas, están deterioradas 10, y 28 casetas no autorizadas, deterioradas 19. Se ha coordinado con la sugerencia de fiscalización y control, a fin de orientar y notificar a dicho propietario dichas casetas. Eso es todo, señor Teniente Alcalde. Sí, muchas gracias.